Me dijo que no y no quería más conmigo, las horas eran sin piedad Llegando, encuentro la realidad, veo mi casa vacía puta de soledad Me dijo que no y no quería más conmigo, las horas eran sin piedad Llegando, encuentro la realidad, veo mi casa vacía puta de soledad Oír cada uno como querrá Seguir, aunque la vida sea perra Parar y acabar con esta guerra, curar la herida que nos dice la verdad